Como verán, aquí está el teclado, está funcionando. Ahí está. Ahí está. Uno, dos, tres, tres. Todos los... El hall. Mayúscula. Bueno, si nos vamos para abajo, escribo la mayúscula. Mayúscula. Minúscula, lo había convertido. Screw el look. Del número. Aquí está. El touch. Para seleccionar. Para seleccionar también los botones. Edirme. Hacia párrafo. Y así. Escape. Tobulador. Vamos a otro. Está. Inicio. Todo bien. Control. Para seleccionar. Control. Y selecciono. Me abrigo palabras. Lo selecciono con chip. Borrado. Ahí está. Y pues ahí está el teclado. Está funcionando. Es un cable largo, como de dos metros. Está muy largo el cable. Unos dos metros aproximadamente. Y pues... Está el teclado. Eso sería, yo creo que, todo lo que viene del modelo. No, no, no. Son esto. Con las tiruetas. No estaba con la capoeira. ¿Qué me dijiste? Que todo. Vale, faltan las patitas. Venciendo estos. Mira, máximo. Mira, máximo. Mira, máximo. Y pues... Entraba, máximo. Eso sería todo. Ni siquiera podía creer lo que...